Bueno, hola, buenos días a todos y a todas, bienvenidas nuevamente al 12º Congreso Nacional de Estudios Coreanos, organizado por el Centro de Estudios Coreanos del Departamento de Cepacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, con la Asociación de Estudios Coreanos de Argentina y con el apoyo, obviamente, de la Academia de Estudios Coreanos. En esta oportunidad estamos dando inicio a la mesa número 2 del programa. Que fundamentalmente tratará sobre cuestiones de literatura. A continuación, bueno, cederé la palabra a la profesora Lucia Ruth. La profesora Ruth es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diversidad Cultural por la Universidad Nacional de 3 de febrero. También es licenciada y profesora en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires sobre Relaciones Transnacionales entre las Industrias Cinematográficas de Corea y Argentina. Lucía, la palabra es tuya. Muchas gracias Ezequiel. A ver, perdón que... Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Sí. La idea es presentar unas conexiones entre la literatura y las industrias editoriales de Corea del Sur y la Argentina que empezaron a surgir hace unos pocos años. Ver algunas traducciones, intercambios y representaciones. Para esto me gustaría comenzar diciendo que a lo largo del siglo XX los intercambios entre las literaturas de Corea y de la Argentina fueron prácticamente inexistentes. Hay muy pocos cuentos que fueron editados en Argentina. Por ejemplo, en la revista El Hogar hay un cuento coreano en 1935. Hubo obras de Borges que estuvieron traducidas en Corea en Corea en la década del 80, pero para simplificar fue casi inexistente en los vínculos entre las literaturas y las industrias editoriales de Corea y de la Argentina al horario del siglo XX. Y sin embargo, en los últimos años se puede ver un aumento o un incremento de las relaciones cada vez mayor, especialmente este último año. Los vínculos culturales entre la Argentina y Corea del Sur pasaron de ser prácticamente inexistentes durante el siglo XX a incrementarse año a año en las últimas décadas. Hay cruces y encuentros en ámbitos teatrales. Por ejemplo, Teodora de Alejandro Tantañán, que se estrenó hace muy poco, contó con la presencia de la soprano Che Yun Chong. Lo de Chu, que es una obra de Cecilia Propato de 2004, fue interpretada por Catalina Cho y Max Chung. Hubo intercambios en danza, residencias en Argentina de coreógrafos coreanos y también este año se hizo una obra de una coreógrafa coreana con bailarines argentinos, visitando la obra Sumo en residencia. Intercambios en artes plásticas, son números de los artistas que exhibieron y realizaron estancias en ciertos países. Y todo esto sin mencionar los cruces más fuertes que son los cinematográficos y el enorme impacto del k-pop en la Argentina. No es de extrañar entonces que la literatura exista en espacios de intercambio y conexión entre ambos países. Las industrias editoriales de Corea y la Argentina son a primera vista muy diferentes. Argentina tuvo una industria editorial muy fuerte a lo largo del siglo XX y hacia 1960 la mitad de las obras editadas en el mundo en castellano se imprimían en el país. Sin embargo, como otras industrias nacionales, entró en crisis a partir de la década del 90 cuando ingresaron grupos internacionales, los más importantes son Grupo Planeta y Random House, que adquirieron las editoriales locales más importantes. La industria coreana, por su parte, prácticamente sucedió de lo contrario. A lo largo del siglo XX fue una industria casi marginal, incluso prohibida durante la colonización japonesa, y en las últimas décadas fue ganando fuerza y hoy se encuentra entre las 10 industrias editoriales más grandes del mundo. Además, la literatura coreana comenzó a tener una mayor relevancia internacional, con hitos como el premio Man Asian Literary Prize a Por favor cuida de mamá de Shin Kyung Suk en 2011, y el premio Man Booker International a la vegetariana de Hankang en 2016. Bueno, además fue un país invitado de honor en la feria del libro de Frankfurt de 2005, y Incheon fue designada como capital mundial del libro por la UNESCO en 2015. Una de las principales diferencias entre los dos países es la cantidad de hablantes del idioma. La extensión mundial del castellano, que es lengua oficial en 21 países y es el segundo idioma con más nativos del mundo, implica también que en la Argentina se leen libros que fueron editados en otros países, particularmente España y México, y además de otros países de habla hispana. En cambio, la industria editorial coreana es casi exclusivamente para el mercado interno, aunque también hay alrededor de 7 millones de coreanos fuera de Corea, que también leen lo que se edita en Corea. Acá se puede ver un gráfico que, bueno, no sé si se llega a ver dónde está Corea, es el círculo rojo y Argentina el círculo rosa, más o menos para ver el volumen de cantidad de títulos, cuánto se gasta por libros y, bueno, también tiene en cuenta el PBI per cápita. Bien, y esta ponencia, quiero aclarar que es de carácter exploratorio, pretende presentar algunas características de las industrias editoriales e identificar actores clave e instituciones que tienen que ver con esta cuestión de las traducciones, los intercambios y las representaciones, teniendo como premisa la importancia de analizar no sólo las obras literarias, sino las industrias editoriales. Que acá quiero hacer una pequeña advertencia, porque generalmente cuando se habla de literatura se piensa como algo disociado de la industria editorial, y intento subsanar un poco esta cuestión. Bueno, algunas características de las industrias editoriales de los países, la parte de números la voy a hacer muy rápidamente para no aburrirlos. Los números que voy a decir a continuación reflejan la totalidad de la industria editorial, o sea que no es únicamente literatura, sino también libros de educación, material de circulación en kioscos, ediciones de autor, pero a pesar de estas limitaciones resultan útiles para ilustrar la importancia que tiene la industria editorial en los dos países, la magnitud del material circulante. Bien, cantidad de títulos editados en los dos países en Argentina se editaron en el último año 27 mil títulos nuevos, no reediciones, en Corea 56 mil, copias impresas son 86 millones en el caso coreano y 26 millones en el caso argentino. Se ven estas grandes diferencias de cantidad de títulos y de copias también tiene que ver con que en Argentina no solamente se lee lo que se edita en Argentina, sino también lo que se edita en otros países como España y México, también la cantidad de editoriales, editoriales activas, como ven, es muy diferente, 42 mil en el caso de Corea 2700 en el caso argentino. Y una cosa que me gustaría señalar acá es el tema de las traducciones. En Corea del Sur de esos 56 mil títulos por año son traducciones 10 mil títulos. En el caso argentino son de los 27 mil títulos solamente un 5%, es decir, alrededor de 1300 son traducciones. Y esto tiene que ver con que la mayor parte de los libros traducidos en Argentina, los libros que son de traducciones de otros idiomas no son traducidos en Argentina, sino que son libros que fueron traducidos en otros países. Bien, los idiomas más traducidos en la industria editorial argentina, este 5%, generalmente provienen del inglés, el francés y el portugués. En el caso coreano, que estos, alrededor del 20% de los títulos editados que son traducciones, mayoritariamente provienen del japonés y luego del inglés francés y chino. Es decir que tanto el coreano para Argentina como el español, castellano para Corea son idiomas un poco marginales. La traducción, sin embargo, es uno de los aspectos más apoyados por instituciones públicas en ambos países. El Instituto de Traducción Literaria de Corea, LTI Corea, financia traducciones del coreano a otros idiomas. Y por ejemplo, entre otras cosas, organizó un concurso con la editorial Huarán de traductores nobeles en los años 2021 y 2020. Y también otros concursos de reseñas de literatura coreana para promover la literatura coreana en América Latina. El Programa Sur de la Cancillería Argentina, por su parte, también apoya a programas de traducción de idiomas no hegemónicos. Y ha financiado traducciones de literatura argentina al coreano también. Otra cosa que me interesaba indagar era sobre las visitas e intercambios que hubo de escritores entre los dos países. Hubo escasas visitas, pero bastante productivas. Por ejemplo, la de Oliverio Coelho, que realizó una residencia de escritores organizada por el LTI durante seis meses en 2007. Y ahí conoció al escritor, a la traductora Kim Moon-kyung. Y después de este encuentro, él publicó una antología de narrativa coreana contemporánea en 2009. Que se editó por Santiago Arcos, con apoyo del LTI de Korea Foundation, que se llama CHITO. Que es MAPA, ¿no? Esta fue una de las primeras, si no la primera quizás, presencia de la literatura coreana editada en Argentina. Ese mismo año, se editaron otros libros por MC, luego los voy a mencionar. Pero también como para ir viendo que estas visitas después fueron productivas también a nivel de publicaciones. Coelho luego participó del Soul Writers Festival en 2014. Y él también asesoró la colección de narrativa coreana en la editorial Bajo la Luna. Y incluso ahora sigue continuando su trabajo de reseña de literatura coreana. Martín Caparrós, en la foto de la derecha, fue invitado por el Centro Cultural Coreano en Argentina a Corea. Fue invitado en 2011. Y como parte de su viaje, publicó el libro de fotografías Pali Pali. También la periodista Ine Pomeraniec, realizó visitas institucionales al país. Y publicó varios artículos resplentes a Corea en la nación. Desde su labor en la editorial Grupo Norma promocionó libros coreanos para niños, como Ay, como Pincha y El Aprendiz. Por su parte, la escritora Luisa Valenzuela visitó el país en 2009 para asistir a un simposio de literatura organizado por Asian African Latin American Literary Forum junto con LTI Corea. Y ahí participó de una charla junto con la escritora Park Hwang-so y Zahar Khalifa. En 2011 fue nombrada profesora honoraria de la Universidad de Corea y editó además dos libros traducidos al coreano con el apoyo del Programa Sur. Valenzuela tiene un intenso intercambio con el Centro Cultural Coreano. En 2015 fue nombrada vicepresidenta de la Asociación Amigos de la Cultura Coreana. Y en 2020 dictó la conferencia Máscaras de Corea, Hermanas de la Sátira, en el Centro Cultural. También me gustaría remarcar la presencia virtual de Mariana Enríquez en el Festival Internacional de Escritores de Seúl este año. Ella abrió el encuentro como oradora principal junto con Han Han. Bueno, otros escritores también participaron de este festival, Oliverio Coelho y Marcelo Birmajer también anteriormente había participado. La editora Ana María Cabanellas también participó de un congreso internacional. Ella vino como presidente del IPA, del International Publisher Association, en una feria del libro de Seúl que se hizo en 2008. En el caso argentino, una de las presencias más notorias fue la de Han Kang, que participó en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2013. Ahí presentó su novela La Vegetariana. Y esta novela, que probablemente todos leyeron acá, fue traducida por Suni Yun y publicada por Bajo la Luna. Alcanzó el éxito dos años más tarde, cuando ganó el Man Booker International Prize, en 2016. Pero yo tenía esta traducción hecha tres años antes. Ella cuenta, la traductora, que se sorprendió mucho. En ese momento la vegetariana solamente había sido traducida al japonés. Se sorprendió mucho de encontrar un público muy cálido, que había entendido muy bien su novela, al otro lado del mundo. Desde entonces, y a partir de este premio, hubo una suerte de boom de la literatura coreana. Nosotros le decimos boom, pero es bastante acotado. Sin embargo, teniendo en cuenta que hace 20 años la literatura coreana era prácticamente desconocida en el mundo, sí, sí, es un avance muy grande. El Centro Cultural Coreano participa en la Feria del Libro de Buenos Aires desde el año 2008, con estampropio, y organiza varios eventos dentro de la feria, como la celebración del Día de Corea, y generalmente tiene diferentes cuestiones donde puedes anotar nombre en coreano, y otras presentaciones de temática coreana. Aunque solo en algunas ocasiones hubo participación directa de escritores coreanos, como Han Kang en 2013, y también Baek Moo-san, Kim Song-tong y Baek Soo-ha, en 2015 también fueron a la Feria del Libro de Buenos Aires. También se hicieron, con apoyo del Centro Cultural Coreano, charlas como literatura coreana, y mundo editorial coreano, hace muy poquito, hace un mes más o menos, se realizó también por Zoom. Y en el Festival de Poesía del Centro Cultural Kirchner participó Moon Jae-hye, invitada por el LTI Corea y la Sociedad de Escritores y Escrituras y Escritores de la Argentina. O sea, hubo bastante circulación de escritores coreanos en Argentina, invitados por el LTI. También en agosto de 2019 se realizó una Feria del Libro Coreano en América Latina en Buenos Aires, donde varias editoriales coreanas asistieron, y también fueron auspiciados por la Agencia de Promoción de la Industria Editorial Coreana, de Corea. O sea, hay una intención de Corea de expandir su literatura por el mundo, y en particular Argentina dentro de Latinoamérica. La cantidad de títulos traducidos de un idioma al otro no es menor, existen alrededor de 200 títulos coreanos traducidos al castellano, aunque la mayor parte de estos títulos fueron editados en España, especialmente por la editorial Verbum, en los últimos años Rata, y en México por la editorial Bonobos. Del coreano al castellano editados en Argentina, la traducción se concentra en dos sellos editoriales, que son Bajo la Luna, y Hoarang. Hoarang es una editorial que se dedica exclusivamente a literatura coreana. También hay libros de literatura infantil y juvenil, especialmente Una Luna, que es de Ana María Cabanellas, editó alrededor de una vintena de títulos que originalmente estaban escribidos en coreano, aunque la mayor parte de ellos son versiones de libros clásicos europeos, no coreanos. En el LTI Corea apoya las traducciones de literatura coreana a otros idiomas, con un subsidio destinado a la edición, un subsidio a la traducción, y facilidades para adquirir los derechos. Esto facilita mucho a las editoriales el tema pecuniario. En la Argentina los primeros títulos de literatura coreana fueron editados en 2009, la antología que les comenté antes de Jido, y las novelas Hacia la hora ajena de Lee In-sung, y El regalo del ave de Eun-hae Kyung, editadas por MC. Bajo la Luna editó poesía, narrativa y ensayo en la colección Biblioteca Coreana Contemporánea, publicada con apoyo del LTI entre 2010 y 2016. Bueno, no les voy a mencionar todos los títulos, pero son varios, ¿no? No brilla la luz verdadera, el tiempo humano, una antología de poesía coreana contemporánea, autobiografía del hielo, nueve pares de zapatos, y bueno, el restaurante Zupiaki, y también aquí está la vegetariana, ¿no? Editada por Bajo la Luna. Guarán, dirigida por Nicolás Braezas, editó poesía, antologías de cuentos, y dos productos propios, Heiting, palabras intraducibles de la lengua coreana, y un libro de cocina coreana. La idea de la editorial es presentar tanto títulos clásicos como contemporáneos. A su vez, Nicolás Braezas, que estudió coreano en la Universidad de Seúl, se formó como traductor en el Lenguas Vivas, dicta cursos sobre literatura coreana, y que organiza concursos de traducciones de traductoras nobeles, participa activamente de ferias y eventos culturales, y es una presencia muy importante en Argentina sobre literatura coreana, ¿no? Bueno, una luna, como les había comentado antes, hizo este tipo de ediciones de literatura infantil y juvenil, como el libro del invierno, y ellos como duermen, que son de Il-Sung-Nah, Y en este sentido, bueno, también este es otro libro que se editó en Corea sobre Argentina, me parece que son figuras claves de los traductores, que a diferencia de experiencias anteriores, traducen del idioma original sin pasar por el inglés o el francés como referencia. Quizás durante el siglo XX se acostumbraba, sobre todo para traducir idiomas asiáticos, pasar por estas traducciones, primero del inglés o del francés, y no traducir directamente, ¿no? Algunos de los traductores marcaron el rumbo, y en este sentido me interesaría destacar la labor de la traductora Suni Yun, dentro de las traducciones del coreano al castellano, y de los profesores y traductores Sun Pyong Song, U-Sung Kyun y Ong Ji Yong, que tradujeron del castellano al coreano. Ellos son profesores, su labor está enmarcada dentro de universidades, y su trabajo de traducción lo hacen paralelamente a la investigación. En los últimos años, el EDT de Corea ha formado traductores que han traducido obras del coreano al castellano, algunas de ellas editadas por Hwaran, como los españoles Laura Hernández y Alba Berea Pérez. En cuanto a la traducción de obras argentinas al coreano, el escritor argentino más difundido en Corea es Jorge Luis Borges, se hicieron traducciones a partir de la década del 80, aunque el mayor volumen de traducciones se realizó a partir del 2000, bueno, hay varias obras de él traducidas, ficciones, el Aleph, y me interesa bastante esta colección, que son de trabajos de sus escritos de no ficción, una de las primeras ediciones que se hicieron de Borges es la conferencia sobre el budismo, no sé si está bien, bueno, y esta colección es todo también de no ficciones, ¿no? Fueron traducidos también autores consagrados como Manuel Puig, Macedonio Fernández, Ernesto Sábato, Vioy Casares, Julio Cortázar y Silvino del Campo. Julio Cortázar además, dentro de las universidades y los programas que tiene en departamentos de español o departamentos de estudios latinoamericanos, es un autor que se lee mucho, y se han hecho muchos eventos y conferencias en Corea, Se han hecho muchos eventos sobre la literatura de Cortázar. También se tradujeron autores contemporáneos como Marcelo Birmajer, Historias de hombres casados, Eduardo Sacheri, El secreto de sus ojos, y Mempo Giardinelli, Luna caliente. Las editoriales más importantes en la edición de obras argentinas, o sea, las que más han editado obras argentinas, son Myung Sa y Hemte Mungak, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la literatura coreana editada en Argentina, no hay algo tan concentrado, y también hay varios sellos editoriales que han publicado obras argentinas a lo largo de los años. También me interesaría destacar la traducción de literatura contemporánea focalizada en mujeres, en particular Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, Luisa Valenzuela, como les mencioné antes, Elsa Sorio y Samantha Juevlin. Y también la participación de autores argentinos de literatura infantil y juvenil, como por ejemplo la obra de Ana María Lluva, La puerta para salir del mundo, Planeta Mía, y Graciela Montes, varios libros editados. Y por último, quería mencionarles que se tradujo a principios del 2000, Mafalda, en 2004, traducido por Sofía Cho, Otro aspecto que me interesaba, que quería también traer acá, es las representaciones literarias, es decir, qué representaciones se hacen dentro de la literatura argentina de personajes coreanos o de Corea. Y bueno, uno de los primeros textos que encontré en presentar personajes coreanos o coreano-argentinos dentro de la literatura argentina es un texto de María Graciela Montes que pertenece a la literatura infantil y juvenil que se llama Historia de un amor exagerado. Es de 1987 y es la historia de dos niños, una reciente migrante coreana-argentina en un jardín, en un momento en donde la colectividad coreana era muy discriminada, así que es realmente un cuento que tiene mucha importancia para ese momento. En el 2012 se realizó un concurso de cuentos sobre Corea y Argentina, sobre una idea y coordinación de General de Eva Piccolo y del programa Cruzando Culturas. El cuento gobernador fue La peonía y su sombra de Patricia Suárez. La mayoría de los cuentos que se publicó en esta en esta antología eran cuentos amateria, excepto el de Patricia Suárez que tiene mucha trayectoria y se publicó en una edición bilingüe castellano-coreano con todos los cuentos participantes. El cuento narra el vínculo entre I y un Bok que es dueña de una tienda de productos asiáticos e Ingrid, una mujer del barrio. Bueno, no les voy a leer el fragmento de este cuento, pero bueno, hay un investigador que se llama Lee que refiere el uso del lenguaje coreano en este cuento como un rasgo de coreanismo y de una exotización de la imagen del coreano en Argentina, pero para el momento de producción de este texto que es de 2002 me parece que por lo menos tiene una búsqueda de representar de manera diferente a lo que solía ser en discursos de medios masivos de comunicación que tenían tintes más simplistas y directamente racistas a veces por más que no tenga una autenticidad cultural muy fuerte. Bueno, acá tengo un fragmento de Coelho que también bueno, además de editar estos libros, esta antología de cuentos y de estar dentro del bajo de la luna en la edición de literatura coreana también en sus cuentos además de editor es escritor hay varios protagonistas hay varios relatos protagonizados por coreanos o por extranjeros en Corea bueno, esto lo dejo por si no quieren ir por eso voy a ir breve dejo los textos pero también Barceló Birmajer que como les había contado estuvo en el festival de escritores de Seúl tienen algunos de sus textos sobre el barrio de Once personajes coreanos personajes en situaciones dentro de esta cuestión coreano-argentina en donde siempre aparece un poco la falta de entendimiento pero de una manera muy muy cómica ¿no? bien también aparece por ejemplo personajes coreanos en la novela para niños Equipo en peligro que es sobre la que se basó Metebol la película ¿no? Metebol es un personaje coreano que se llama Park Lee que está continuamente orientalizado ¿no? que no puede pronunciarla hacerles como cosas muy de otra época por suerte y también aparecen personajes coreanos en la literatura argentina de maneras que a veces son francamente racistas como el poema de cómo son hechos los arcoíris y por qué se van que es un poema de 1998 de Washington Cucurto y además de estas presencias me gustaría hablar un poco en estos minutos en este minuto no me queda de escritores coreano-argentinos que hay por suerte una de ellas es la poeta Cho Mi-hee que escribió un libro de poesía en coreano que se llama Che Guevara y Brownies este libro fue traducido por Suni-yeon también Suni-yeon también bueno ella participó de numerosos eventos literarios en el país y además participa regularmente de una revista que se llama Los Andes que es una revista de literatura en coreano editada en Argentina y por otro lado también quería contarles de bueno lo que probablemente es el mayor referente de la representación literaria de temáticas coreano-argentinas en castellano que es el cuento Suegra de Manuel Adrián Di que participó en la Bienal de Arte Joven en 2019 está escrito en castellano incorpora términos en coreano y narra la historia de una migrante coreana en la Argentina la dificultad de su realidad familiar este es uno de los pocos cuentos escritos por un coreano-argentino con esta temática en castellano finalmente y a modo de conclusión bueno esta fue una una presentación de carácter exploratorio solamente algunas puntas para ver los intercambios literarios entre Corea del Sur y la Argentina ver que estos intercambios son crecientes tratar de identificar quiénes son los agentes y las instituciones que permiten estos intercambios y resto analizar en profundidad la circulación de las obras las posibilidades que hay para una mayor discusión y alcance y otras cuestiones a tener en cuenta son por ejemplo cuestiones legales y pecuniarias de agentes literarios participación de instituciones públicas y privadas en detalle y por último para cerrar es mi deseo que la comunidad coreana de la Argentina y que los coreanos argentinos manifiesten su voz en la literatura argentina contemporánea ojalá que tanto Manuel como otros puedan seguir haciéndolo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lucía bueno a continuación vamos a hacer la palabra a Jacqueline y a mi rolón ella representa un trabajo realizado en conjunto intitulado la poesía durante la dictadura militares en Argentina y Corea del Sur resistiendo a través de las palabras presento brevemente a Jacqueline Jacqueline es más estudiante de profesorado y de cienciatura en letras profesora nacional de la plata es pescar integrante del centro de estudios helénicos de la facultad de humanidades y ciencias de la educación además se desempeña como docente de literatura en nivel secundario actualmente es ganadora del sexto concurso de ensayos de la Corea Foundation y la School de Corea Foundation para América Latina Jacqueline la palabra es tuya Hola bien recién se me estaba acabando la batería así que ahora conecto la compu bien bien antes de empezar a hablar sobre el trabajo cabe aclarar que el trabajo en realidad fue un trabajo un trabajo grupal que hicimos Eglés Centurión Natalia Rodríguez y yo para el cierre de uno de los cursos sobre literatura y cine coreano de Corea Foundation y bueno y Natalia y Eglés por diversos motivos no se pudieron presentar hoy así que voy a estar tratando de resumir todo el trabajo que estuvimos haciendo para ese curso el trabajo se llama La poesía durante las dictaduras militares en Argentina y en Corea del Sur resistiendo a través de las palabras y el trabajo pretende hacer un análisis literario de dos poemas en concreto por Soledades de Paco Grondo y Tenues Sombras del Viejo Amor de Kim 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 ay nunca me se le hablemos el nombre Kim 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 para poder tratar de vislumbrar un poco como a través de la poesía de ambos países se trata de retratar la experiencia de atravesar una dictadura militar, siendo que en ambos países fue reiterado y en más de una ocasión que tuvieron que atravesar estos regímenes dictatoriales. Bueno, en el trabajo no quiero aburrir mucho con todo el contexto socio-histórico porque lo que nos enfocamos más es en el análisis concreto de los poemas, pero resumiendo un poco el marco socio-histórico de ambos poemas. El poema de Paco Brondo, por Soledades, se publica después de la última dictadura militar argentina, pero Paco Brondo fallece en 1976, lo que sería en el inicio oficial de la última dictadura militar argentina, pero el poema es escrito durante los años anteriores, previos a la dictadura, en donde ya se comenzaba a vivir el periodo de inestabilidad, en el que poco a poco las Fuerzas Armadas iban teniendo cada vez más poder, en donde en 1973 Paco Brondo es arrestado en la cárcel de Devoto y finalmente en 1976 es asesinado en manos de la policía de Mendoza. Y sobre el poema de Tenues sombras del viejo humor de Kim Kwan-kyu. En concreto, el autor experimentó más de uno de los periodos dictatoriales de Corea del Sur. Vivió tanto la dictadura de Sin Man-di, como el de Park Chung-hee, como de Chung-do-hwan. Entonces, el poema en concreto se publica en coreano en 1981, cuando ya habían ocurrido estas tres dictaduras consecutivas. Entonces, nosotras concluimos en el trabajo que las referencias que hay en el poema pueden referir tanto a cualquiera de las tres dictaduras, porque cada una tuvo sus masacres, su represión, su censura, su manera de llevar a cabo justamente la dictadura. Bien. Ahora, lo que había preparado en el PowerPoint, más que nada, es los poemas en concreto, porque lo que voy a hacer es ir analizando las figuras retóricas que se van usando, porque va a ser un análisis formal de los dos poemas, que se puedan visualizar ahí en la imagen para que no quede tan en el aire lo que voy señalando, lo que voy identificando. Bien. Entonces, comenzando con el poema de Por Soledades, de Paco Urondo. Bueno, en ambos poemas en realidad podemos encontrar como denominador común la visión de los tiempos dictatoriales de cada país desde la perspectiva del ciudadano que busca desentenderse de la situación política crítica que atraviesa Argentina y Corea del Sur. Mucha es la literatura de ambos países que se dedica a exaltar el compromiso político del escritor y o de las personas desaparecidas. Sin embargo, estos dos poemas se destacan por desarrollar en sus versos la representación de aquel sector de la sociedad que decide ignorar el terrorismo de Estado para distraerse, concentrándose en asuntos de índole personal, negando el lazo que convierte lo personal en político. Es decir, los dos poemas van a tener en común que no van a hacer la representación predominante de la literatura post-dictadura, que es la exaltación de los que resistieron o de los que combatieron contra la opresión, sino que ambos poemas van a reflejar a este sector de la sociedad que trató de desentenderse, de desligarse de la situación política que está ocurriendo en ese momento. Paco Urondo comienza su poema por soledades con la figura del hombre perseguido. Luego, en el segundo verso, pasa a connotar el carácter social y político de esta persona perseguida, porque no se trata de un caso aislado ni de una situación particular. El hombre perseguido, que está en el primer verso, no es un hecho individual, sino que quienes son perseguidos son familias enteras, organizaciones políticas, en definitiva, el pueblo entendido como el conjunto de la sociedad. Es decir, en el primer verso empieza con una persona sola y después se va agrandando el grupo. Este comienzo del poema establece que la persecución política no fue un problema individual de cada uno, sino una masacre que afectó a todos nosotros en tanto somos parte de una sociedad y no podemos pretender estar separados de las problemáticas que afectan al país porque somos los ciudadanos que lo conforman. En los versos siguientes, el poeta pasa a especificar quiénes son los responsables de la situación política argentina. Esta responsabilidad no recae en una única persona, sino que es consecuencia de la intervención de múltiples actores sociales. Y ahí menciona, los empresarios, la policía, hasta los comerciantes, forman parte del entramado social y establecen las reglas del juego, en palabras ahí del poema, que configuran la organización socioeconómica de Argentina. Esta capacidad de decidir las reglas del juego les otorga a estos grupos sociales una posición de poder con respecto del pueblo que es perseguido, que se mencionaba al inicio. La persecución desemboca en la paranoia y el terror social. La opresión y represión que sufre el pueblo genera la fragmentación social. Y ahí cito el poema. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos a su vez se lanzan a perseguir jimeras. Estos versos expresan cómo el terrorismo de Estado en la Argentina, de la última dictadura militar, consiguió desarticular los espacios de organización colectiva, a tal punto que los ciudadanos empezaron a actuar de manera individual para poder salvarse, aunque ello implicara delatar y difamar al otro. Y el deseo de mantenerse con vida conllevaba el precio de perder la esperanza de rebelarse ante la tiranía. Y ahí cito otra vez los versos. A olvidarse de las legítimas, de las costosas, pero realizables aspiraciones, marginan la penosa esperanza. Está ahí por el medio del poema. El poema cierra con un escenario decepcionante y desolador. La última dictadura argentina forma parte de la triste historia de los pueblos derrotados. Es decir, aquella época de nuestra historia es un recordatorio ineludible e imborrable de un periodo de nuestra identidad nacional en la que el pueblo perdió su dimensión colectiva y la fragmentación ciudadana convirtió en inútil todo intento de conformar agrupaciones que actúen a partir de la puesta en común de necesidades compartidas. El tópico que recorre el poema, que lo titula y que también lo cierra, es el de la soledad. La sociedad atravesada por el terrorismo dictatorial ya no está constituida por animales políticos, sino por hombres solitarios, por individualidades. El funcionamiento de esa sociedad se asemeja metafóricamente, ahí cito los últimos tres versos, a la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Ya sin genuina libertad, durante la dictadura solo queda recurrir a la memoria para recordar aquellos tiempos del pasado amor. En otras palabras, para recordar la democracia que ya está perdida. Mientras el poema de Paco Brondo implica un gesto de denuncia al sector de la población civil que era funcional, el poema de Kim Kwan-kyu parte desde otra posición enunciativa para llevar a cabo su crítica social. El genérico de Por Soledades escribe en tercera persona y el desarrollo de la situación sociopolítica argentina es representado por una voz externa, o por lo menos lejana temporalmente a los hechos referidos. Por el contrario, en La tenue sombra del viejo amor, y aclaro que la versión de Tenue sombras del viejo amor que estamos usando es la traducción de Editorial Verde. Por el contrario, Tenue sombras del viejo amor posee un yo lírico en primera persona y por lo tanto los hechos son representados desde una perspectiva más personal y con un grado de compromiso mayor sobre lo enunciado. El poema de Kim Kwan-kyu inicia ubicando temporalmente al lector. Y ahí cito el poema. Al final del año, después de la revolución del 19 de abril, nos reunimos a las 5 de la tarde, nos estrechamos las manos y estuvimos sentados juntos en una sala sin calefacción y nuestro aliento blanco se condensaba y discutimos con fervor. Con este comienzo del poema, el autor expresa la importancia de dos elementos. Por un lado, la necesidad de situar en el tiempo, y con el tiempo nos referimos a situar en la historia, los sucesos que va a contar. Y por el otro, el carácter colectivo de las acciones a través del nosotros, y de las conjugaciones verbales que aparecen. Nos reunimos, nos estrechamos, estuvimos, discutimos. Podemos leer en este nosotros a un nosotros inclusivo, que cuenta el lector dentro del accionario. Y el escenario que se construye es el de la reunión política, ya que a pesar de la ausencia de calefacción, que se menciona ahí, es decir, de ausencia de calor artificial, los involucrados discuten acaloradamente por el fervor de sus propias convicciones. Y ahí cito otra vez, Necios creímos poder vivir de otra cosa por algo más allá de la política. Luego de estos versos, el yo lírico analiza en retrospectiva cuáles eran sus preocupaciones en el pasado, problemas de amor y empleo circunstanciales y el servicio militar. Y se considera a sí mismo ingenuo, necio, en esa época, por la naturaleza de sus conflictos personales en el medio de una crisis política. La estrofa finaliza con la reiteración del plural en la conjugación verbal, entonamos, cantamos, que ahí dice, entonamos a todo pulmón, cantamos sin compensación, y con el refuerzo de la pasión que los caracterizaba en su juventud a través de un momento espontáneo de canto colectivo desinteresado. Ya en la siguiente estrofa se produce un salto temporal respecto de los versos anteriores. Dieciocho años más tarde nos volvimos a reunir, todos llevábamos corbata, cada uno terminó en otra cosa. Este corte abrupto resalta el contraste entre el contenido de la primera parte del poema, que era la pasión juvenil, y la segunda parte, que se va a tratar ya de la monotonía de la adultez, la generación del yo lírico ha crecido y vive con la necesidad de la seguridad de un empleo estable, de una familia tradicional, lejos de los riesgos de la revolución. Las conversaciones ya no son acaloradas, sino que pasan a ser automáticas. Bien, cito el poema. Nos quejamos del aumento de los precios, lamentamos joviales el devenir del mundo, e intercambiamos chismes por costumbre en voz baja, todos vivíamos para seguir viviendo. El adulto aquí representado se mueve siguiendo la corriente de su entorno, ha perdido la espontaneidad para manejarse por la costumbre, y solo sabe vivir en automático. Bueno, entonces, para poderse continuar con el análisis, y no tener que estar citando a Ricardo, bueno, recupero el concepto de Everyday Poetry de Kim Jae-hung, en donde establece que la poesía en general de este autor se caracteriza por tratar de representar la cotidianeidad de personajes ficticios, pero que en esa cotidianeidad se puede llegar a vislumbrar no solamente las situaciones personales de esos personajes, sino también información de carácter social, que es lo que estamos tratando de recuperar en este trabajo. En Tenues Sombras del Viejo Amor hallamos elementos específicos de este Everyday Poetry de Kim Jae-hung, ya que las reuniones de amigos, tomando vinos de arroz, el trabajo asalariado, la inflación, las partidas de póker, son elementos que componen tanto escenas de la vida personal, del yo lírico, como elementos que se pueden utilizar para caracterizar el momento histórico en el que se está situando el yo lírico, que desde el principio del poema se está estableciendo, que fue un 19 de abril. No se mencionan grandes gestas heroicas, ni liberadoras de la opresión, el poeta nos muestra las situaciones cotidianas de los ciudadanos, porque éstas hacen a la sociedad, y el accionar personal no es separable de lo político. En su Everyday Poetry, Kim Kwan-kyu da trascendencia colectiva a las experiencias consideradas como partes del ámbito privado. Siguiendo a Blanchot, el poema funciona como caja de resonancia del contexto sociocultural en que fue producido. Y ahí cito el final del fragmento que está en pantalla. Esta vez nadie cantó, dejando vino y guarniciones caras de sobra, anotamos nuestros nuevos teléfonos y nos separamos. La misma reunión se repite en la adultez, pero en esta ocasión los movimientos de los participantes no parecen genuinos, pues ya no cantan, no prestan atención a la comida, y limitan la unión entre ellos al simple gesto de pasarse los teléfonos como para simular que van a seguir en contacto. El final del poema deviene una representación de la derrota, tal como observamos también en Por Soledades de Pacurondo, y la marcada decepción de los últimos versos se convierte en una invitación a reflexionar sobre los errores de la sociedad moderna. Paqueline, cinco minutos. Bien, bien, ya vamos terminando. Decía, el reconocimiento de los errores de la sociedad moderna se produce en tenues sombras del viejo amor cuando el hombre compara su pasado con su presente y las conclusiones a las que arriba no son satisfactorias. Lejos de sentirse un ser humano realizado, el yo lírico del poema lamenta todo lo que ha perdido en su transición a la adultez, y la última escena que se presenta, que es la que tienen en pantalla, es la de aquellas personas que pasan en frente de la universidad a la que solían ir, pero donde antes habían experimentado el amor, lo único que ha permanecido son los edificios y los árboles cercanos que, cuyas hojas a punto de caer, tiemblan por el viento. El tópico del Tempus Fugit predomina en esta última parte no solo por el movimiento de querer regresar a aquellos lugares en los que uno fue feliz, sino también por la imagen del árbol que cambia sus hojas con el paso de las estaciones. Bien, ya yendo a las conclusiones, bueno, la literatura que se analiza siempre debe ser entendida en el contexto socio-historico en el cual fue producida, como así también las características de las sociedades, sus valores, costumbres, etc., ya que sirven como comentario social para poder entender con mayor profundidad lo que se quiere transmitir. Lo particular acá es la manera de expresar la disconformidad con lo sucedido. En Por Soledades, el tono crítico del escritor es puntualmente directo y explícito hacia aquellos sectores de la sociedad que él cree que son culpables de una situación de hostilidad, mientras que en Tenues Sombras del Viejo Amor no se percibe una denuncia a un responsable en concreto, dado que no se aborda la construcción de una alteridad, como ocurre en Por Soledades, sino que se construye en base de las experiencias propias del yo poético. En ambas composiciones poéticas, entonces, como conclusión, predomina el tópico de la soledad, pero este es abordado desde diferentes aristas, porque en el poema argentino se configura una sociedad civil que está fragmentada, en donde se torna un escenario caótico debido a las políticas represoras de la dictadura militar, que devienen ciudadanos que son individualistas y paranoicos y que desconocen quiénes son los aliados en esta lucha por la democracia, y quiénes son los enemigos o traidores que se benefician de esta situación. Mientras que en el poema surcoreano se percibe una sociedad bajo la unidad por un motivo en común, que es derrocar a los gobiernos represores. Y el tópico de la soledad se presenta en los tiempos post-dictatoriales, cuando el yo lírico ha perdido la juventud y se siente aislado de sus pares, en definitiva, aquel cruel contexto le sirvió para unirse a los demás y a luchar por algo, que luego desapareció, tornando su vida en un sinsentido. Concluyendo así que la soledad es el tema presente en ambas composiciones, que es producto de los gobiernos dictatoriales y las secuelas que estos dejaron en las sociedades. Mientras una sociedad encontró unidad y un sentido por el cual rodearse de otros para luchar por algo, que era el bien común para todos, otra sociedad se vio atormentada y fragmentada por la paranoia que generó la dictadura. Todo esto en lo que aparece en el poema. Obviamente no en algún tipo de relación con un análisis sociológico real, sino en lo que se plasma en los dos poemas que son el corpus a estudiar. Bien, ese sería todo el trabajo. Muchas gracias a Kalim. Bueno, a continuación cedo la palabra a Arancelis González con su trabajo en titulado de Najia Seog a Chang Ryu Jin, breve recorrido literario a través de las rupturas de construcciones performativas del género ligadas al confucianismo. Presento brevemente a la profesora González, ella es estudiante en la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La cursión del último año es profesora de Comunicación Social y de Cienciatura de Comunicación Social con orientación y planificación. Es reportera en horaria, premiada por COCSIS por su labor en CoreaNet en español en el año 2020. Y también es estudiante de la diplomatura virtual en estudios coreanos en el Salvador. Arancelis, la palabra es tuya. Me dice si se puede ver la pantalla. Me quedo tranquila. Si se puede ver bien Arancelis. Genial. Buenísimo. Bueno, mi presentación va a recuperar un poco tres lecturas que al igual que la compañera también esto fue parte del trabajo final del curso de Literatura y Cine del E-School Program. Así que también tiene que ver con ese recorrido literario que pude hacer en el curso. Y bueno, Nahesop Adanrudin. Allí hay dos autoras que voy a tomar como punto de comparación. A esto se le suma un texto más que es un CASA que tiene que ver con una literatura clásica del periodo de Chaucon, que era un sistema de poema largo, si se quiere. Así que este es el primer texto que vamos a tomar para hacer la comparativa de cómo fue viéndose el papel de la mujer a través de la literatura, teniendo en cuenta que estaban siempre bajo una doctrina confucianista, sigue estando presente y quizás mucho menos que antes en la literatura, así como en la sociedad. Pero las autoras que he tomado justamente tratan también de reflejar cómo esto fue pasando. Entonces vamos a hacer un breve desarrollo de lo que era la literatura coreana a través de este CASA, cómo fue la figura femenina allí. Vamos a pasar al cuento de Kyoongi, de Nahesop, y después vamos a ir por mi guía de foca de Zhang Ryujin, que son dos textos que pueden encontrar en el libro de Hwaran, que se llama Laberintos de Neon, si lo quieren leer completo, yo voy a hacer como un rápido recorrido para ponerlos en contexto y tampoco hacerle mucho spoiler. Básicamente, como todo tipo en toda sociedad, digamos, los primeros relatos se dieron de manera oral también en Corea. A esto era mucho más fácil acceder para las mujeres porque en un principio eran muy pocas las que tenían acceso a la educación, incluso así seguían siendo muchísima menos cantidades que los hombres y en esos tiempos se estudiaban los clases en chino. Entonces era mucho más complicado que las mujeres tuvieran acceso a este tipo de conocimiento. Sí, quizás se daba más este tipo de conocimiento para poder hacer entretenimiento, para poder trabajar con el entretenimiento de los hombres en las Kisen, que eran mujeres de clase muy baja que tenían acceso a aprendizajes sobre cómo desenvolverse para entretener, estudiaban poesía y tenían que mantenerse en contacto con estos hombres para justamente entretenerlos. Entonces, hablamos acá de un primer punto que tiene que ver que las mujeres tuvieron acceso a la reproducción de historias valiéndose de la transmisión oral en un principio y más adelante de manera escrita cuando se dio la aparición del Hangul, que fue el alfabeto creado por el rey Sallón en el año 1446 después de Cristo. Antes de esto, era muy difícil y todos los relatos se daban de manera oral de generación y generación. Acá hablamos un poco de lo que mencionaba antes, si bien las Kisen fueron las que cobraron mayor reconocimiento por este tipo de literatura y arte literario que creaban, se daba quizás más el conocimiento de esto que realizaban porque a pesar de que luego de la creación del Hangul las mujeres nobles aquellas con un estrato social como este tenían acceso no era tan conocido porque sus producciones se mantuvieron como literatura de alcoba, literatura de habitación es decir, dentro de su lugar en la casa. No salía de ahí porque tenían que cumplir con los requisitos de una mujer en un sistema muy confucianista, muy patriarcal. Esto se conoció como Neinbancaza que se puede traducir como canto de la alcoba interior que era justamente el lugar de la casa que les correspondía donde las mujeres pasaban gran parte del día así como los hombres tenían otra habitación donde hacían sus actividades las mujeres tenían este lugar donde generalmente bordaban, se reunían, hacían las tareas de las casas, sentaban las camisas, digamos, la tarea de la mujer que era estar en el hogar y cuidar de la familia, del esposo y de la familia política. Tengo acá un breve repaso de lo que serían los casas que es un género que representó la liria de Choson fue acuñado con la irrupción del nuevo alfabeto por las mujeres de clases nobles, un poco lo que decíamos antes y una de las características que tuvo el casa fue en las mujeres nobles que fue una literatura como una transmisión de valores confucianos. No era como en las chistes quizás que transmitía más su sentir, su pasión, en la espera de un amado, el regreso de un ser querido que se fue muy lejos, sino que tenía que ver con transmitir a las futuras generaciones de mujeres, principalmente, cuáles serían sus labores, cómo debían ellos desenvolverse para ser una buena esposa, una buena madre y poder cuidar así a la familia del esposo que siempre tenía como este mandato de una mujer se casa hasta vivir con la familia del esposo y tiene que cuidar no solo al esposo y a los hijos que tenga con él sino también a sus padres. Entonces, esto transmitió un poco los saberes y cómo debía ser esa futura mujer que se iba a insertar en la sociedad confucianista. En ese sentido, me parece vital y lo traje a cada colación, que es cómo es entendido el género según Judith Matler que dice que se construye culturalmente. Por esa razón el género no es el resultado causal de un sexo ni tampoco es aparentemente tan rígido, sino que tiene que ver con los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado. Para traducirlo en otras palabras quizás que sea mucho más fácil es, no tiene que ver con el sexo con el que una persona nace, sino cómo se construye esa identidad culturalmente. En este caso había algunos roles que las mujeres tenían que cumplir y en base a eso culturalmente se construía la idea de cómo debía ser una buena mujer. El rol tradicional de la mujer en Corea era madres sabias, esposas obedientes y sumisas. Siempre se las encontraba subordinadas a la autoridad del hogar y al cuidado de los hijos. No tenían participación en el espacio público, de hecho las mujeres que salían debían cubrirse con la vestimenta porque no podían verla en esos espacios. Y siempre estaban subordinadas a la figura de un hombre que era el padre, el esposo o ante el fallecimiento este, ante la figura del hijo, generalmente el primogénito. Esto se corresponde con los arquetipos literarios que se podían encontrar y de hecho si buscamos en los textos literarios todavía se puede encontrar que es esposa fiel, hija sacrificada, amante devota y creyente ferviente. Esto tiene que ver porque lo que hacían a través de los libros era un poco educar. Cuando los hombres escribían los libros y lo hacían en el cine clásico lo que hacían era contar historias que de alguna manera pudieran educar a estas mujeres en cómo debían comportarse siguiendo estos roles para ser partícipes de la sociedad confusionalista en la que iban a insertarse. Entonces era alguna manera decirle este personaje lo que está haciendo es lo que la mujer debería hacer y este es el ejemplo que deberían seguir. El primer texto que tomé para hacer la comparación después con las demás autoras de cómo fue cambiando la mirada de la mujer se llama Canto de exhortación que es un poema le voy a leer algunas partes para que más o menos tampoco como dijo la compañera se queden en el aire. Lo que demuestra también es el rol de la mujer en la familia política con las tareas del hogar y como encargada emocional de la familia y al cuidado de los hijos. En un primer momento la poesía dice de manera dócil y amable sirve con todo tu esfuerzo a los padres por mucho que estés ajetreada o entretenida no les puedes visitar con frecuencia a los padres observando su ánimo sea amable y habla media voz a la hora de saludar con cortes y pregúntales por la comida espera en silencio hasta que te dirijan la palabra y responde. Tenemos ahí un rol de mujer sirviendo a la familia política que tiene que ser sumisa incluso con ellos no solo con el esposo y tiene que obedecer también un poco a las necesidades que tengan con ellos. Después también hay mucha mención al respeto por los antepasados de la familia del esposo de cómo hacer los rituales en su honor y el lugar de la mujer en la sociedad me parece también interesante así que les voy a leer un pequeño fragmento dice las antiguas advertencias alertan sobre las reglas que deben cumplir las mujeres y la primera no es la bondad ni la belleza extraordinaria sino que se corresponde con el talante dócil y sumiso me guardaré de momento el modo de servir a tu esposo y educar a los hijos pues todavía eres muy poderosa como para escucharlo conociendo tu buen fondo dicho todo esto me reservaré el resto de advertencias y consejos entonces acá podemos ver lo que se ha mencionado antes que tiene que ver también con algo que señalaba Foucault que es la noción de sujetos sujetados el sujeto que siempre existe para otros que no tiene como una una esencia propia y que justamente en eso se basa su existir no tendría sentido su presencia si no es notada entonces antes de no ser notada prefiere estar como sujeto sujetado de otros en este caso en una primera instancia la mujer estaba sujeta a su padre como hija a su esposo como esposa y a sus hijos como cabeza de familia si el marido llevaba a fallecer entonces esto tiene también un poco que ver con lo que señalaba Judith Butler y nos lleva al siguiente cuento que es si bien existe esta noción de sujeto sujetado hay una opción que también es liberarse de esa opresión y transitar otros caminos diferentes y lo podemos ver en el siguiente cuento que es Kyungi de Najio Sok que es el cuento que pueden encontrar en laberintos de Neon si quieren leerlo en mayor profundidad pero básicamente es de una chica que con 19 años estudia en Japón a diferencia de otras mujeres de su edad y no está casada entonces en un principio la lucha que se da entre Kyungi y sus padres es que no está casada su hermana menor ya se casó y si bien acompañan el hecho de que su hija progrese y estudie y tenga otros otros objetivos también empiezan a preocuparse a ver que el resto de la sociedad empieza a sospechar de qué es lo que pasa con Kyungi que no se quiere casar que no tiene 19 años y que está haciendo cosas que hacen los hombres cosas que no hacen las chicas de su edad y un poco el cuestionamiento que le hacen y ella trata de mostrar como personaje femenino principal de este cuento es que si bien ella está haciendo cosas que se supone que son solo de hombres tampoco deja de lado lo que se espera que ella como mujer en la sociedad muchas partes del cuento nos muestran que ayuda incluso a la empleada de la familia a lavar los platos a cocinar está planchando las camisas que las vecinas pasan y la ven y se extrañan porque como una chica que estudia también está haciendo eso y es un poco esto con lo que Kyungi lucha porque ella en un momento del cuento lo expresa es yo primero me reconozco mujer dentro de la doctrina confesionista pero también soy una persona antes que una mujer y la realización que ella quiere es justamente seguir con sus estudios terminarlo y más allá del hecho de que ella sabe que tiene que ser esposa y madre de alguien así como es hija de alguien quiere realizarse personalmente individualmente entonces esto es un poco también un corrimiento de la espera de lo que veíamos antes porque antes la mujer solamente existía para un otro no tenía una vida apropiada o sea lo máximo que podía aspirar era hacer la esposa de alguien hacer la madre de alguien y de hecho de alguna manera en el lenguaje coreano eso sigue presente porque si ven algunos fanáticos de drama se darán cuenta de que las traducciones a veces lo damos por el nombre en español pero si lo escuchan en coreano sigue diciendo mamá de o madre de padre de sigue estando presente esta diferenciación de bueno quién es antes que ser una persona es la madre de otra persona que es lo que le da el sentido esto era a lo máximo que se podía aspirar en el periodo de Chozol y antes pero acá Kyunggi lo que quiere señalar es yo soy Kyunggi soy hija de mi padre soy hija de mi madre voy a ser esposa de alguien pero soy primero Kyunggi entonces esto es lo que el cuento nos muestra y hace un incipiente esbozo por tratar de romper con esa sujeción primaria que hablamos buscando su realización personal pero cumpliendo al mismo tiempo no hay una ruptura total porque si bien quiere hacer esto sabe que igual va a tener que seguir siendo esposa y madre de e hija de pero también va a ser Kyunggi y esto nos lleva al tercer cuento que es el de mi guía de su poca de John Ruling acá lo que la autora hace es rompe con el arquetipo de esposa fiel antes hablamos de que existían tres cuatro arquetipos uno de ellos era el de esposa fiel en todos los cuentos antiguos coreanos podemos encontrar que si fallece el esposo lo que nos muestra es una esposa fiel que no vuelva a tener una pareja que no vuelva a tener relaciones que se centra en el cuidado de los hijos en el cuidado de sus suegros y a eso se limita su vida al mantener en cuidado a la familia que mantuvo con esa persona que falleció acá lo que hace la autora es mostrar el personaje femenino se casó joven no tuvo hijos porque estuvieron un breve corto o sea un tiempo muy breve casados y el hombre falleció y como se da la posibilidad de que este personaje tenga una nueva relación y sin embargo esa es la que por primera vez un personaje femenino decide no aceptar lo que el hombre le propone nos muestra más una vivencia corporal hay una escena en la que van a un sauna y es un sauna mixto entonces el personaje masculino se sorprende de cómo ella muestra su cuerpo y eso no significa para nada nada sexual en el caso de ella y cómo ella vive su libertad a través de su cuerpo demuestra en su accionar la liberación de un cuerpo femenino de las ideas de dominación externa de qué van a pensar de hecho ella constantemente lo dice me vine a Japón porque acá la gente no es tan preguntona no se mete tanto en tu vida entonces uno de alguna manera puede hacer lo que quiere y está señalando un poco el corte de esa mirada confusiónista que viene de muchos y que es la comparación un poco de los textos cómo fue cambiando tenemos un primer casa que está completamente impregnado de lo que se debe hacer en base a la mirada confusiónista que un geek empieza a romper un poco con eso pero se sigue quedando porque tampoco quiere ser completamente diferente y quiere ser rechazada por completo y tenemos a personaje de Jan Rui que no le importa lo que el resto piense ella empieza a vivir también como que comienza a tomar ideas de del feminismo y aparte tenemos a una mujer trabajadora porque una vez es un personaje que trabaja si bien que Ongi se estaba preparando para trabajar también hacía como muchas labores de la familia acá en cambio tenemos un personaje que trabaja se inserta en la esfera laboral que es una esfera que antes no podían ni siquiera pensar en eso y empieza a vivir también a través de su cuerpo todo lo que es el ser mujer digamos no es una figura que queda relegada a alguien más sino que tiene el poder de decisión propio sobre lo que desea entonces es un poco demostrar a través de estos cuentos cómo se fue dando esta ruptura y señalar que son personajes femeninos en todos los casos en el primer caso tenemos una mujer que da unos consejos para sus hijas de cómo debe comportarse en el segundo caso es un personaje femenino que nos muestra cómo ella vive su vida y cómo se siente interpelada por esa doctrina concienista y cómo ella sabe que está habitando en ese espacio y de alguna manera se resiente un poco de eso pero tampoco quiere romper del todo y está en la duda de hecho es un poco la tensión que se da en el cuento hasta el final que lleva a una resolución a Kiongi y llegamos al tercer cuento que es mi guía de Fukuoka donde está esta mujer que vive más su vida y que también rompe con toda esta mirada de afuera y decide rechazar sexualmente al compañero que le está ofreciendo también demostrando que antes las mujeres no podían hacer eso este personaje se empodera también y lo hace entonces la comparación de esas tres cuentas tenía que ver con mostrar esos tres personajes y la transición que se fueron dando a través también de las pautas sociales establecidas por el género que tiene que ver con lo que socialmente se construye también tratando de mostrar un poco cómo fue cambiando en la Corea el pensamiento sobre el rol de la mujer si bien sigue habiendo la presencia de una autonomía constitucionalista mayor o menor medida con ciertas cosas y el feminismo sigue siendo algo muy criticado hay autoras que empiezan a dar sus esbozos de sus posiciones con respecto a este tema y empiezan a plantear personajes que están mucho más posicionados y reconociéndose también con lo que están luchando entonces es muy importante recuperar esas ideas del último cuento un poco lo que decía también son obras escritas por mujeres que representan personajes femeninas o en el caso del caso es una mujer la que escribe para otras mujeres para sus hijas principalmente y cómo van rompiendo con esos mandatos de la sociedad confuciana a través de cada una de esas acciones o al menos del pensamiento al que tenemos acceso a través de lo que las autoras dejaron como la esencia de cada personaje y por último como una conclusión de los tres comprender cómo el cuerpo no es sólo un constructo tangible de un proceso de dominación a la vez que es reproductor sino que también puede ser y lo es el sujeto que hace carne su propia resistencia acá el último cuento lo podemos ver más claramente y era un poco resaltar esta fuerza que tiene cada uno de los personajes y no me voy a extender mucho porque tampoco quiero sacarlo en tiempo a los compañeros que vienen pero la idea del trabajo era justamente proponer cómo estos tres cuentos de alguna manera tan diferentes tan distintos en tiempos tan separados en tiempos tienen puntos de conexión para hacer las comparaciones y para empezar a pensar bueno cuál fue el rol de la mujer en ese momento y cómo se va plasmando cómo se va pensando al menos a través de la literatura el rol de otros personajes que también empiezan a tener más presencia y empiezan a empoderarse mucho más de su cuerpo y empiezan a transmitir muchos más estos desacuerdos que tienen con una doctrina súper confesionista y machista y patriarcal que sigue estando presente en Corea y hasta acá sería mi presentación Araceli bueno muchas gracias Araceli a continuación bueno cedo la palabra a Indira Valentina Raquismolina Indira es licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela también tiene diploma en estudios coreanos por la Universidad de El Salvador Indira la palabra es tuya hola muchas gracias el día de hoy vamos a hablar de suicidio en la literatura coreana más que darles como una presentación en este caso quise hacer una recopilación de los conceptos y de cómo estos conceptos se plasman en las obras literarias de manera que para empezar a hablar de suicidio tenemos que entender desde nuestra única visión posible de la occidental la muerte como una decisión propia siempre ha sido un tema controversial en nuestras sociedades y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud este es un acto que es deliberado y con pleno conocimiento del individuo esto llama mucho la atención porque la Organización Mundial de la Salud la presenta como la tercera causa de muerte más frecuente entre jóvenes de 15 y 24 años y en países como Corea el suicidio es tal que está impactado en la calidad de vida de la gente y en la literatura es un fenómeno que en otros lugares no lo vemos como tal ahora bien en Occidente el suicidio se ha estudiado de distintas perspectivas desde la antigua Grecia en la que autores como Sénica crean que la muerte solo se podía justificar ante la imposibilidad de vivir más una ética propia hasta la religión en que sus principios de la religión como el cristianismo no prohibía el suicidio a partir del concilio de Toledo del año 693 gracias a las doctrinas de San Agustín que afirmaban el suicidio impacta contra el quinto mandamiento desde ese momento desde el 693 es que se considera un pecado allí cambia nuestra visión del suicidio como una elección o en tal caso sería una elección pero una elección que iría contra nuestra fe luego en el siglo XX podemos como que desligar un poco el estudio del suicidio a partir de los trabajos de Emile Durkheim de 1971 lo que hace Durkheim es separar nuestra moral de la concepción del suicidio y determinar que el individuo no solamente se enfrenta a la muerte por una decisión propia sino que está influenciado por las relaciones y roles que se le imponen desde la sociedad y de esa manera clasifica el suicidio en tres categorías primero está el suicidio egoísta que es aquel que seguía por un interés propio y que nunca se sintió integrado a la sociedad luego está el suicidio altruista que se presenta como un ser que está tan identificado con la comunidad que al momento de que haya algún sacrificio que hacer él es el que se sacrifica y el anómico que es el más frecuente que podemos encontrar es ese individuo que se disgrega de la sociedad y al no sentirse integrado entonces entra una crisis existencial que lo lleva a elegir su muerte la psicología afirma que hay factores de herencia que son patológicos y elementos muy claves como la depresión que se relacionan con el suicidio sin embargo en la literatura por lo menos en la literatura que nosotros podemos empezar a contrastar que es desde el occidente hay textos como por ejemplo las penas del joven Bader de Gutt que nos hablan del suicidio como una imposibilidad para obtener el objeto de deseo al existir esa imposibilidad bueno mi vida pierde sentido y esto nos hace entender que para el occidental el suicidio es una elección que se determina por la imposibilidad ahora en Oriente el suicidio es otra cosa por ejemplo las prácticas suicidas son algo documentado en toda la historia de Oriente desde Japón con sus harakiri y sus kamikaze hasta los suicidios colectivistas en China o por ejemplo los sati que se realizan en India todas estas son prácticas que se enmarcan en una concepción de la vida en la que el hombre existe solamente en el colectivo y en el deber hacia otros se dan cuenta y ya hay dos visiones distintas de lo que es el suicidio y luego para la península coreana el suicidio también está marcado por unos referentes históricos y unas doctrinas propias que lo hacen muy particular y muy distinto a lo que nosotros conocemos por ejemplo a partir de la llegada del taoísmo a Corea el taoísmo afirma que la vida es un ciclo por ende la muerte ideal es en la que el hombre tiene sentido de que se le acabó el ciclo cuando un hombre dice bueno ya este es mi ciclo de vida ya ha concluido la muerte ya sea propia o occidental es una muerte ideal luego más adelante con el establecimiento del confucionismo y de la academia nacional en el 682 Corea cambia su percepción del suicidio y se basa entonces en la doctrina confuciana en la que él es causa de vergüenza porque es una ruptura con los principios confucianos que son el song la lealtad hacia otros el xiao que es la piedad filial el yin que es la voluntad de hacer bien a otros entonces el individuo no puede estar antes que el colectivo por ende la muerte de alguien en un colectivo implica una pérdida muy importante ahora esto se contrasta también con las emociones de los coreanos términos como el han que para nosotros son conceptos intraducibles pero que desde la psicología se han determinado como una idea de autocompasión y la decepción frente a una aspiración insatisfecha allí si leemos el suicidio desde el han los pensamientos suicidas en Corea están determinados entonces por una insatisfacción derivada del han ahora bien en la literatura es un tema que se ha tratado desde la antigüedad por ejemplo en Junseon Do que es como el referente de la literatura del suicidio más antigua que conocemos es un autor que vivió entre 1587 y 1671 es uno de los poetas más reconocidos en Corea por su maestría con la forma poética del chile él toma un un poema un texto para describir en sus versos distintos tipos de suicida este poema se llama Primavera en ese poema la primera referencia del suicidio es del suicidio un famoso suicidio en Oriente que fue el de Gucci y Gucci fue un general en China un general que estaba en el momento de 1484 antes de Cristo este hombre recibió una orden de su rey su rey le dice bueno usted tiene que suicidarse y a partir de ese momento el general toma la decisión y se lanza al río no lo piensa dos veces no cuestiona la orden se lanza al río en ese momento el general se convierte en un ítem literario fue restituido varias veces pero en el poema Primavera lo que nos presenta el poeta Sondó es que este general es el máximo representante de la lealtad hacia el rey hacia el estado esa es la primera forma de suicidio es decir si el individuo se pone primero estaría irrumpiendo en esa en esa especie de contrato entre la comunidad y el estado luego en el siguiente verso el mismo poeta nos refiere a otro gran suicidio famoso en la literatura oriental que es el del ministro Kuyang este vivió entre el 343 y el 278 antes de Cristo y también se ahogó en un río el poema habla de que en este caso la muerte de Kuyang se origina porque era un disidente y el mismo poema refiere al poeta pues el poeta Sondó fue obligado a exiliarse por el rey entonces primavera representa tres formas de suicidio el suicidio como una muerte simbólica a través del exilio y el suicidio a partir de la orden del estado el estado que subyuga al individuo en el caso del ministro Kuyang y en el caso de este general luego más adelante en la historia encontramos al poeta Dazán o John Yang-Yok que fue un filósofo de la época de Joseon nació en 1762 y murió en 1836 él fue un poeta muy prolífico es muy famoso porque tiene 2000 poemas pero además porque está influenciado por la doctrina confuciana entonces en su discurso tiene también elementos del suicidio pero a partir de la doctrina confuciana ejemplo de ello es el poema Chong Gang Giza o historias de granja que fue escrito en 1809 en la cual el poeta habla de un asesino que se suicida el asesino irrumpen la paz de la comunidad de la sociedad y viola los principios confucianos de manera que al suicidarse vuelve la paz al pueblo y se restaura esa pérdida que tenía la comunidad sin embargo en el poema la muerte del asesino lo que hace es degenerar al pueblo porque inicia una decadencia a partir de la corrupción de los funcionarios del pueblo y que estos funcionarios empiezan a corromper a los individuos de tal manera que al final el pueblo y los granjeros se tienen que ir porque acaban en la miseria y abandonan el pueblo y todo inicia por la muerte del asesino este tipo de suicidio altruista que vemos en la doctrina confuciana en literatura coreana está determinado por la aceptación de que hubo una falta a la moral entonces aquel que faltó a la moral tiene que aceptarlo y remedirse a través de su propia muerte la idea del sacrificio luego se toma un poco en la literatura moderna con Gizang Gizang es un autor que vivió entre 1910 y 1937 él nace en lo que era el viejo Seúl y vivió la edad moderna entonces tiene como que las dos visiones de un mundo que se estaba acabando y de un mundo que estaba naciendo en su novela John Sa él habla del suicidio a partir de tres voces la primera es la historia de una mujer que tiene un amor platónico y ante las falsas expectativas de este amor causa su propia muerte la segunda narra un suicidio también por amor pero que resulta fallido y la tercera nos sitúa entre dos hombres que tienen que acabar con su vida por una enfermedad estas tres formas de suicidio en la modernidad hablan de la represión ante lo público en el texto están a hacer como lecturas intertextuales con otros autores japoneses de la época como Rino Suki Akudawa y Osamu Dasai quienes también trabajan el tema de la muerte estos hablan de la crisis que ocurre a partir de la pérdida de los vínculos afectivos entonces en ese momento la literatura moderna de Corea empieza a hablar del individuo y la pérdida de la vida en lo emocional luego en los años 90 hubo un trabajo que es el único trabajo que hay de referencia sobre la literatura del suicidio que lo hizo John Sigmund esto lo hizo en el 2017 él habla en ese trabajo de seis textos que son seis novelas en las cuales los personajes son ancianos y esto porque es muy importante para nosotros porque el 15% de los suicidas son personas mayores de 65 años en Corea entonces traer esto a colación nos recuerda por ejemplo novelas como Herencia de Jun Chang-ho que fue publicada en 1990 donde dos ancianos se lanzaron en un puente y para ese momento eso es como un corte tangencial en la sociedad coreana empiezan a haber un montón de muertes similares incluso que hoy llegan hasta estos días en que la gente se lanza de los puentes y se lanza de los puentes en el caso de esta novela como una forma de continuar su existencia sin perjudicarla de otros allí volvemos otra vez a la lectura de la restitución a la sociedad en el caso de la novela Herencia este es un matrimonio de ancianos que ve que su hija necesita un espacio para desarrollarse para arreglar su matrimonio para establecerse en la vida y ellos se perciben a sí mismos como el impedimento para que esto ocurra de manera que se suicida luego hay otra novela de la misma época pero publicada en 1992 que es El árbol de Kaki de Jack Conry del autor Limungo este muestra como un anciano también decide morir pero esta vez por inanición simplemente deja de comer posteriormente en 1998 Lee Seung Wo que es uno de mis actores favoritos por supuesto tiene una novela que se llama La isla de Sam y en esa historia también habla de la elección de la muerte pero a partir de las relaciones en la comunidad posteriormente hay otros autores que son incluso más conocidos que hablan del suicidio ejemplo de ello es la novela Tengo derecho a autodestruirme publicada en 1996 por el autor Kim Jong-Hwa que habla de un narrador que empieza a buscar clientes entonces la novela se nos plantea que hay un ser un personaje que ve en otros esa posibilidad de restitución ese deseo reprimido de morir y él es como un facilitador entonces les plantea bueno tú quieres morirte bien vamos a ayudarte a que esto se vea de qué manera te quieres morir el juicio y la moral que estaban tan involucrados entre la literatura y la concepción del suicidio con esta novela se rompen porque entonces los personajes a través del suicidio pueden aceptarse como una forma de comunicación mi última forma de comunicarme con el mundo va a ser mi muerte y al yo ser honesto en esta forma de comunicación al yo elegir una muerte bella y honesta ese momento es glorioso ese es el ideal después en el 2000 Lindsay Wob publica otra novela que se llama La vida secreta de las plantas en la que hace una lectura intertextual del suicidio a partir del cine con la novela El sabor de las cerezas de Abbas Kiarostami de 1997 lo que hace la novela al recuperar esta película es plantearnos a un hombre que deambule en las calles con el objetivo de encontrar a alguien que lo entierre o sea él ya decidió su muerte él ya sabe que se tiene que morir que tiene que suicidarse pero necesita de alguien más de un tercero que tome la decisión final por él es decir deja la decisión de su vida en manos del colectivo posteriormente esta otra escritora que ya no formaría tanto parte de la literatura coreana como tal sino la literatura de la diáspora coreana que es Lee Min-ji publica la novela coreanoamericana llamada Pachinko en Pachinko los individuos que emigraron se ven desarraigados y sufren de racismo y como resultado de ello empiezan a luchar para imponerse en la sociedad para encontrar un espacio pero terminan alienados en la historia hay un caso de un niño que se suicida precisamente a causa de esta alienación y la sociedad empieza a preguntarse qué pasó o sea qué hicimos para que este tipo de sesgos y prejuicios llegara a ese estado en el que un niño se suicida la literatura de la diáspora en Japón es conocida como literatura Sainichi y en ese tipo de literatura coreana en Japón también hay otros autores que manejan la temática a partir de las generaciones de hijos inmigrantes de Japón que retoman el suicidio pero un suicidio justificado como un ritual de rebelión o expiación frente a no ser lo suficientemente coreano entonces pasamos de una idea colectivista de una máxima identificación social a una idea en la que al no identificarme lo suficiente tengo que morir Indira cinco minutos gracias por último la narrativa de la muerte en Corea es la narrativa de la imposibilidad de la insuficiencia la elección entonces de ser diferente o de plantearse una existencia diferente a la norma diferente a la moral suele ser motivo de una alienación emocional y psicológica en los personajes si bien nos podemos seguir extendiendo lo que quiero que les quede de mi ponencia es que hay un cambio en Corea la literatura solamente una expresión de ese cambio el coreano se siente agobiado por su realidad y esa expresión de lo individual se está desarrollando en la literatura esto recién está empezando si bien hemos visto referentes muy antiguos la visión del suicidio en los textos es algo que recién está empezando y que surge como protagonistas de un cambio social cosa que para nosotros resulta un fenómeno muy interesante de estudiar porque pocas veces nos hemos dado cuenta en la historia de la literatura incluso que lo estamos viviendo que los textos impactan en la vida del que los lee ahora podemos encontrar nuevas novelas y nuevos enfoques del suicidio a partir de prevención de esto como una forma de contribuir con la salud social bueno para concluir la muerte es un tema apasionante y es un tema que va a seguir estando en la literatura así que les invito a releer los textos y a comprenderlos en cómo los contextos van a ir cambiando y sobre todo a tomar el tema del suicidio no como algo negativo totalmente sino como una experiencia muy íntima como una ventana a ese mundo privado de los individuos muchas gracias por su tiempo muchas gracias bueno y para terminar tenemos la presentación conjunta en este momento representada por el señor Luis Botella un trabajo conjunto realizado por el señor Botella y Aurelia Mardín Casares intitulado la imagen de Corea según las fotografías de Hess Wagner en la revista Hojas Selectivas de Madrid el señor Botella es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga máster en Estudios Coreanos por la Universidad de Jensei doctorado en la Universidad de Málaga con tesis titulada The Field of Korean Archaeology of Korea 1945-1979 Power Relations in the Institutionalization of Professionalization of Archaeology y actualmente se encuentra investigando la relación entre el espacio geográfico y la sociedad coreana a lo largo del tiempo y se desempeña como profesor de la Universidad de Málaga desde el año 2012 profesor Botella la palabra buenos días vamos a hacer la presentación conjunta con la profesora Casares ah perdón 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 que también la presento discúlpeme profesora la profesora bueno Abreida Martín Casares es doctorada en la Antropología Social por el Ecole de Hoth Institute en Science Social de París y doctora en Historia y Civilizaciones por la Universidad de Granada es catedrática en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Málaga miembro del Comité Científico Internacional de la UNESCO Ruta del Esclavo es investigadora principal de un proyecto de ID financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España titulado Esclavitud y Apostolismo en el Contexto de Asia Oriental el Camino hacia la Libertad en la Corea del Período Chuzón es investigadora de la Red de Estudios sobre Mujeres en Asia Oriental del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga y miembro de la Cátara de Asia en la misma universidad perdón profesora como no la vi conectada pensé no sé que estaban en conjunto discúlpeme bueno dicho eso le he hecho las palabras para su presentación muchas gracias muchas gracias profesor Ramonera y gracias a la Universidad de La Plata por organizar este 12º Congreso de Estudios Coreanos los saludamos desde la Universidad de Málaga y nuestra intervención es un poco diferente porque aunque se basa en literatura pero realmente se basa en prensa dirigida al público hispanohablante nosotros hemos hecho una investigación analizando los periódicos y las revistas que se publican en castellano en español como por ejemplo el Correo el Imparcial la época el diario del gobierno de la República Mexicana o el álbum iberoamericano muchos periódicos desde 1800 hasta hasta 1910 es decir hemos analizado el siglo XIX y luego las dos primeras décadas la primera década del siglo XX fundamentalmente porque bueno empezamos a ver qué noticias había de Corea en el siglo XIX y esperamos unos minutos creo que hay dificultades técnicas que están teniendo sí 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 mientras tanto aprovechando estos momentos para que se vuelven a conectar no sé si tienen alguna consulta pregunta que quieren hacer a uno de los otros expositores sobre sus trabajos creo creo que ya hemos solventado el programa técnico perfecto ahora sí nuevamente conectados vale es que no sé realmente hasta dónde se ha escuchado lo que estábamos prácticamente prácticamente nada la presentación vale pues entonces vuelvo a repetir lo que estábamos diciendo vale nosotros empezamos a trabajar no tanto en literatura contemporánea como las demás presentaciones que había anteriormente sino sobre noticias en prensa y revistas reportajes y empezamos trabajando en el siglo XIX pensábamos que en el siglo XIX iba a haber pocas cosas y hicimos desde 1800 hasta 1910 ahora lo explicaremos porque hicimos la primera década del siglo XX también entonces trabajamos en diversos periódicos publicados en lengua castellana o en español porque lo que nos interesaba era ver la visión de Corea en el público hispanohablante y así pues analizamos muchos periódicos entre ellos el Correo el Imparcial la época el Diario del Gobierno de la República Mexicana el Álbum de Iberoamérica y muchos otros las dos revistas más importantes luego posteriormente ya a finales del 18 son Blanco y Negro y la revista Hoja Celesta sobre las que hablaremos un poco más entonces lo primero que nos llamó la atención es que realmente el público hispanófono estaba mucho mejor informado sobre Corea de lo que nos esperábamos pensábamos que encontraríamos noticias esporádicas y no en realidad hay bastantes y algunas bastante largas una de las informaciones más importantes que aparecen es sobre las misiones sobre las misiones católicas en Corea en esta línea pues nos encontramos mucha información en periódicos católicos por ejemplo la revista católica el católico el corresponsal pensamiento de la nación periódico religioso político y literario la esperanza la regeneración diario católico en todo eso nos encontramos muchas noticias pero no son solo noticias sobre los misioneros sino que nos hablan de Corea en cuántas provincias está dividido de cuál es la capital de la geografía de la realidad de la religión de los coreanos habla muchísimo del chamanismo o sea que una información realmente impresionante que nos está llevando planteando nos estamos planteando a lo mejor incluso hacer en el futuro un libro entonces entre estas artículos que hablan de la misión y de los misioneros pues nos hemos encontrado con muchísima información y con algunos personajes interesantísimos como por ejemplo Andrés King que es un coreano de origen yangbang que que hablaba latín y que además hizo de intérprete del chino al latín porque claro en esta época muchos de los coreanos ilustrados hablaban chino también entonces hizo de traductor en China del chino al latín para algunos de los padres de las distintas órdenes que estaban en Corea además es verdad que se ha estudiado más la presencia de los misioneros protestantes en Corea pero la de los misioneros católicos se ha estudiado muy poco y resulta que nos hemos dado cuenta que es muy interesante y vamos a seguir trabajando en esa línea entonces además de Andrés King hay Susana allí hay muchas mujeres que también fueron mártires porque me imagino que sabéis el sufrimiento tan grande que tuvieron los católicos en Corea donde fueron torturados asesinados en masa más de 800 católicos entonces una de las una de las lo pasamos una de por ejemplo para que veáis un ejemplo de la revista católica este artículo tiene 11 páginas y empieza a decir nuevos misioneros acaban por fin de llegar a la Corea más antes que penetremos con ellos en aquel país y sigamos sus pasos por la senda que condujo sus predecesores al martirio recorreremos una ojeada al teatro poco conocido todavía de su celo resumiendo en pocas palabras los recuerdos religiosos de una cristandad única quizá entre todas las iglesias que pudo fundarse sin apóstoles y sostenerse sin pastores porque el catolicismo empieza en Corea debido a que los propios coreanos se interesan pero no hay misioneros todavía cuando el catolicismo empieza en Corea son coreanos que empiezan a leer textos católicos ¿vale? bueno entonces lo curioso es que a partir de ahí hay un montón de páginas en las que nos explica cómo es Corea en la época y eso llegaba al público al público hablante en español porque estas revistas muchas de ellas también se publicaron o se llevaron a Latinoamérica por ejemplo el reino de Corea situado al nordeste de la China de cuyo imperio es tributario forma una península que tiene unas 200 lenguas de largo sobre 60 de ancho dividida en 8 provincias luego dice que tiene no sé 33 ciudades principales 64 secundarias 88 de menos nivel y hace una descripción impresionante de la Corea de la época en el siglo XIX que realmente nos dice que los hispanos estábamos mucho más informados de lo que yo y de lo que el profesor Botella los dos habíamos pensado en un momento entonces esa fue una de las primeras sorpresas que nos encontramos y que nos resultó muy interesante a pesar de todo este martirio de los de los primeros católicos en Corea luego otra de las cosas que nos ha sorprendido es que en general en la mayoría de las revistas la visión es muy poco enocéntrica no es una visión de superioridad como hemos encontrado en otros viajeros a lo mejor de origen norteuropeo alemán etcétera sino que dicen cosas sobre los coreanos como por ejemplo en un artículo del periódico El Espectador de 1842 dice la península de Corea que está vecina de Japón tiene cerca de 400 millas de largo tal y cual y ahora dice los habitantes de Corea pagan anualmente a la China un pequeño tributo pero por lo demás son enteramente independientes de su gobierno y ahora viene lo interesante dice tratando con prudencia y lealtad con este pueblo pacífico inteligente e interesante por todos conceptos es decir hay una visión bastante positiva en general no quiere decir que a veces no haya también artículos que los traten de una manera no tan positiva pero sí que constantemente se habla de las relaciones ventajosas que se podrían hacer con Corea por ejemplo este es el fragmento que acabo de leer del espectador que el que estoy poniendo ahí ahora donde dice que los coreanos son inteligentes interesantes etcétera otra de las cuestiones por las que aparecen en los periódicos del siglo XVII XIX Corea es en el contexto de asuntos políticos internos muchas veces relacionados con Rusia también sobre todo en 1885 relacionados con Rusia pero también en 1894 relacionados con la guerra sino japonesa ahí por ejemplo tenéis un ejemplo del periódico La Correspondencia de España donde dice el gobierno ruso ha mandado a varios oficiales e instructores al ejército de Corea las autoridades de Corea han autorizado al gobierno ruso a ocupar provisionalmente una isla vale entonces ya vemos la influencia rusa y la influencia también estadounidense y también las relaciones con con la tierra voy a seguir más rápido otra de las cuestiones que se aparecen en los periódicos del siglo XIX es la potencialidad Corea como una tierra fértil favorable para el comercio de exportación ahí dice por ejemplo de tés y seda que tiene tés y seda de excelente calidad esto es un artículo de 1857 y luego también hemos mirado en revistas de viajes como por ejemplo alrededor del mundo que es una revista que tiene una tirada bastante importante y aquí sí que lo que se destaca es el exotismo porque ya no son revistas de corte político ni periódicos de información internacional sino que son revistas de viajes donde se destaca principalmente el exotismo ahí por ejemplo hemos puesto ese ejemplo que habla de las siete maravillas de Corea y entre ellas en sexto lugar está una gota de sudor de Buda que lo hemos puesto bueno porque entra dentro de esa imagen fantástica o fantasiosa de la zona y posteriormente hemos analizado también la primera década del siglo XX que lo va a presentar el profesor Luis Botella fundamentalmente hemos encontrado que dentro de la revista Hojas Selectes revistas para todo una revista publicada por la editorial Ediciones Salvat Madrid-Barcelona tenemos lo que es el primer repositorio de información gráfica que se publica y se distribuye para un público hispanohablante eso significa que las primeras imágenes que tenemos de Corea están dentro de esta revista y las tenemos concentradas principalmente en dos artículos o en tercero pero que aún estamos trabajando en él de 1902 del primer número de hecho el primer número recopilatorio incluye un primer artículo con fotografías de Corea y un segundo número en 1910 escrito esta vez por un autor acompañando al escrito de un autor colombiano las primeras fotos que ven aquí en esta foto es un contraste precisamente dentro de las ideas que queremos sobre las que queremos trabajar y es que la primera foto la foto que pone con el pie de puerta del oeste de Seúl a la derecha casas coreanas pertenece a las fotos hechas por un viajero alemán llamado según Ernesto de Hess Barter un diplomático y escritor de orígenes austríacos posteriormente naturalizado norteamericano estadounidense y que escribió un relato de viaje de su propio periplo en la península dando así una imagen bastante compleja prolífica en datos sobre la revista lo que tenemos publicado en hojas selectas es un resumen escrito por este autor y acompañando algunas de las fotos que hizo él y que publicó en su libro originalmente por parte del mensaje o del texto que publica Hess Barter tenemos un mensaje digamos que representativo de la visión de superioridad cultural típico en mucha de la literatura de viaje de finales del siglo XIX en él Barter describe por ejemplo como Seúl es una de las ciudades más socias de Corea del mundo perdón de Asia como el gobernante es un pusilámine dominado por las mujeres de Suarén eunucos sacerdotes mandarines la administración la describe como enormemente corrupta deshonrada y y describe la tierra de Corea como enormemente fértil y productiva si estuviese en manos adecuadas es decir en manos occidentales para más concretos efectivamente incluso llega a comparar la tierra de Seúl con Franconia y Suabia digamos como estandarizando lo que es un lugar correcto sin embargo aquí tenemos dos visiones de la mujer sin embargo las otras dos fotos que tenemos al otro lado vista panorámica de Seúl y una de las principales calles de Seúl aparecen en el texto de Baldomero Sanincano un intelectual periodista y político colombiano del cambio de siglo del 19 al 20 y que escribe un artículo titulado dos pueblos absorbidos Finlandia y el imperio de Corea en este artículo Sanincano hace una defensa de de una posición plenamente antiimperialista y en contra de el movimiento que llevó a cabo el imperio de Japón con la colonización de Corea en este sentido es un texto que surge de su propia experiencia como colombiano y de la reciente agresión de Estados Unidos en la separación del Istmo de Panamá y desde esa posición tenemos un texto que critica no sólo el movimiento concreto de imperialistas japonés sino el imperialismo en general y la defensa de las pequeñas naciones por sí mismas en ese sentido la comparativa entre las dos ciudades que se nos muestran en estas imágenes es bastante clara mientras que en la imagen de Hesse tenemos una ciudad pobre dominada por casas de adobe y con techos de paja en la otra ciudad tenemos en primeros planos ciudades más cercanas a la memoria visual del público que estaba construyendo la revista tejados de teja edificios con cortes modernos edificios con varios pisos destacar también por ejemplo que la foto de abajo una de las perspectivas de la calle tiene postes de electricidad algo que sería si bien no una novedad para muchas ciudades en Latinoamérica o en España pero sin duda algo que caería en la atención del lector puesto que no sería algo tan común aún esta diferencia de visiones también queda bastante palpable en la representación que tenemos de las mujeres mientras que la representación que hace en las fotos de Hesvartek de la mujer coreana refleja el exotismo la otredad no se nos escapa el reflejo o el paralelismo entre la mujer cubierta coreana en la calle con ese mantón y una mujer árabe con el hijab por tanto la movilización de ideas relacionadas con el oriente en general la representación de la imagen que tenemos en el artículo de San Incano nos presenta a una mujer que si bien veste el hanbok el vestido tradicional coreano se nos aparece presente en compañía por otra parte también de un soldado japonés pero lo que quiero llamar aquí la atención también es que a pesar de que en la indumentaria existe este contraste femenino con vestimenta oriental y masculino con una vestimenta militar el contexto general de la habitación nos recuerda a un contexto en cierta forma europeizante hay que pensar que en una habitación una casa coreana normal no existirían sillas sin embargo estos tres personajes están sentados acompañados de un mobiliario acorde por tanto con mesas altas jarrones y flores alrededor persianas que nos recordarían también a una habitación de una casa burguesa con lo cual a pesar de que existe un cierto exoticismo por la figura de las mujeres el contexto es completamente diferente y por tanto hace que la interpretación que podemos hacer de la mujer sea diferente sin embargo o mejor dicho acompañando tenemos la imagen del último de la última del artículo de Valverio Sanlincano en el cual aparece la antigua puerta de Seúl la foto de la derecha en la cual nos llama la atención porque es la representación de una postal turística es decir Seúl ya está dentro de los circuitos del turismo internacional y de la representación turística en ese sentido la imagen más orientalizante de las seis que acompañan el texto de Valverio Sanlincano sin embargo me gustaría detenerme en esta foto porque pensamos que de alguna forma representa de forma más cruda la visión que quiere defenderse Sanlincano perdón que interrumpa cinco minutos sí perfecto estamos terminando la foto de la izquierda con el pie de foto pena de azotes impuesta a un coreano por la policía japonesa es la reproducción de la foto de la derecha que era una postal producida en torno a 1907-1908 y en la cual la policía militar japonesa japonesa está a punto de ajusticiar a este personaje vestido como un coreano por participar en determinadas manifestaciones precisamente por la independencia posiblemente de Corea o en contra del proceso de anexión que se está produciendo entre 1905-1910 en ese sentido la imagen representa claramente la fuerza del imperio japonés con todos esos soldados policías armados con sus espadas y la agresión que va a sufrir este personaje coreano de alguna forma es una imagen muy gráfica que interpretamos en paralelo al texto que lo acompaña con esa defensa de las pequeñas naciones y esa crítica dura al movimiento imperialista que desde el último tercio del siglo XIX al principio del siglo XX se está produciendo a nivel mundial dirigido por una serie de naciones en conclusión lo que estamos viendo con estas en esta foto de la construcción de esta imagen esta memoria visual esta primera memoria visual para el público lector hispanohablante es primero las primeras imágenes de un mundo que es diferente pero tenemos la construcción de esta mirada del otro desde dos posiciones diferentes y por tanto tendríamos que pensar en una evolución mientras que Gerser Bartek presenta esta visión de la superioridad europea de un viajero alemán la emisión que tiene Sanin Kanon y las fotos que él introduce en el texto o que queda introducida con su texto nos representan una imagen mucho más simpática y mucho más cercana con la población coreana desde esta perspectiva nos planteamos como la línea editorial de hojas selectas también ha ido evolucionando con el tiempo y si en un primer momento está traduciendo un texto escrito en alemán o en inglés originariamente en un tiempo muy corto en ocho años está introduciendo visiones producidas en el español sobre otros lugares lo cual tiene que hacer pensar también en como estas ideas estaban circulando dentro del contexto cultural hispanohablante en este sentido también hay que resaltar por ejemplo la visión sobre las mujeres y la transformación que ocurre en cuanto a nivel gráfico sobre una mujer más exotizada hacia una mujer más normalizada de alguna forma con lo cual esta visión sobre la imagen de Corea nos presenta y nos impulsa a seguir avanzando sobre la representación de Corea en los periódicos muchísimas gracias por su atención y aquí terminaremos la presentación gracias bueno muchas gracias por las presentaciones en principio ya estamos justo con los tiempos ya estamos hemos cumplido el horario de la mesa en principio bueno no sé si habrá alguna pregunta o comentario de alguno de los expositores para con otros con respecto a sus presentaciones desde el chat también alguno de los algunos de los participantes del chat si quieren hacer alguna pregunta para los expositores sí Indira nada yo quería hacer un comentario realmente ha sido muy interesante la sesión de hoy me ha parecido muy enriquecedora y les agradezco a todos y sobre todo a la Universidad Nacional de La Plata por la oportunidad espero que tengamos más mesas como estas en el futuro muchas gracias muchas gracias Indira por tus palabras en principio bueno obviamente la profesora Baboleo no pudo estar presente en esta mesa porque está justamente moderando una mesa simultánea pero bueno en nombre de ella les extiende su agradecimiento su salud y agradecimiento por sumarse hoy y obviamente en nombre del Centro de Estudios Coreanos del Departamento del Pacífico agradecerles a todos por su tiempo participar en esta en estas primeras mesas de las jornadas del Congreso bueno invitarlos a seguir el resto del programa en lo que queda de este día y el día de mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias no ustedes bueno si no hay ningún otro comentario debemos finalizada la mesa después el programa se estaría retomando dentro de una hora aproximadamente a la una y media y bueno de ahí sí ya de corrido hasta las básicamente nueve de la noche dicho bueno mucho saludos especialmente a la gente de España que bueno que sé que hay una diferencia horaria y bueno muchas gracias desde acá una cosita Constanza hace una pregunta ¿te refieres al suicidio en occidente o en Corea? bueno justo ¿Lindira? te comento rápidamente las causas del suicidio como un fenómeno en Corea parten de la ruptura del individuo con sus aspiraciones en la sociedad entonces al no poder expresarse socialmente según el ideal la manera en la que se puede expresar es mediante el suicidio eso luego se ve en la literatura lo que yo quería comentarles es que es un fenómeno que es cambiante y que nada actualmente esa es como la forma en la que se está expresando pero que eso se está transformando entonces muchas gracias por tu pregunta y cualquier cosa les dejo por el chat mi mail para que si los que quieren puedan solicitar más información por ahí perfecto muchas gracias también aprovecho de comentarlo bueno que esta esta mesa va a quedar subida obviamente está siendo grabada y va a quedar subida posteriormente al canal de youtube del congreso ya que todas las presentaciones van a pasar accedidas por el público general calculo que en las próximas 24-48 horas de finalizar el congreso bueno entonces no va a ningún otro comentario pregunta revisó por última por última vez el chat no hay ninguno bueno ahora sí formalmente vamos por terminar la mesa les agradezco por su tiempo y bueno nada seguimos en contacto espero verlos a lo largo del congreso hasta luego buenos días buenas tardes chao a todos hasta luego muchas gracias adiós